8 de la mañana, 41 minutos. Temperatura actual 13 grados, humedad 73%. Para estar en contacto con nosotros. 485220, el contestador 483583, mensaje, texto y whatsapp 15469560. Bueno, les conté en el comienzo del programa este adelanto que tiene que ver con que intentaron ingresar otra vez a las viviendas de la AOT, recordamos, es la Asociación Obrera Textil, barrio que está ubicado allí en calle Malavia, donde ya hemos tenido hace algunos días que entraron a las viviendas, se llevaron, recuerdan, una mesada en otra vivienda que nos contó aquí, la protagonista, estaban ellos con sus hijos adentro, les intentaron ingresar, los vecinos ya no saben qué más hacer. Y lamentablemente el fin de semana otra vez volvió a ocurrir que intentaron ingresar a las viviendas. Pero para tener algunos detalles, estamos en comunicación con Laura, ella es una vecina de ahí del barrio y a través de tu radio, bueno, vamos a tratar de conocer algún detalle. Laura, buen día. Hola, buen día, Danilo, ¿cómo estás? Gracias por habernos atendido, ¿eh? No, por favor, un placer. Decime, ¿esto fue el sábado a la noche? El sábado a la noche hubo un intento a entrar sobre la calle Malavia en dos casas y a las siete y media de la mañana en la mía. ¡Qué bárbaro! Este día, mi hijo justo escuchó un ruido porque recién llegaba y pensó que querían llevarse el auto en realidad. Y cuando fue a abrir la puerta del patio, que es lo que da el garage, se encontró con este muchachito y cuando abrió la puerta salió corriendo. ¿Lo alcanzó a ver? No, no, no llegó a verlo. No llegó a verlo porque él escucha que cuando pone Guido la llave en la puerta y lo primero que le pregunté fue por qué no nos llamaste y me dice, mamá, es porque no sé si estaba armado. Que se vaya. O sea, estamos así. Y realmente no está bueno. No está bueno, entonces apenas mi hijo me cuenta este hecho, nosotros tenemos un grupo del barrio justamente para estas cosas, para avisarnos si necesitamos algo, si pasa algo. Convoqué a todos los vecinos para juntarnos, armar una comisión de vecinos e ir a pedir y exigir, como ciudadanos, lo que nos corresponde y lo que por obligación tenemos, que es el derecho a la seguridad, a quien corresponda. Y eso es lo que vamos a hacer a partir de hoy. No puede ser que en... O sea, las casas nos entregaron, Danilo, el 15 de diciembre. Desde el 15 de diciembre a la fecha, es innumerable las veces que tuvimos estos hechos. ¡Qué bárbaro! Y la verdad es que si el que llama a la policía, la policía viene. Porque ha estado caminando por adentro de la manzana, pero nada más. Y la realidad es que necesitamos que estén antes del hecho. Todos somos trabajadores, nadie nos sobra nada, y a cualquiera de nosotros que nos roben lo que nos robe, nos cuesta muchísimo reponerlo. Y no corresponde que tengamos que estar hablando tampoco de esto. Laura, ¿falta patrullaje ahí? Falta, sí, 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 falta. Yo justo digo sobre Santos Vega. Vos ves una camioneta que pasa eventualmente. Eventualmente. No es que la ves todo el tiempo. Nos falta personal. No creo que corresponda que nosotros tengamos que poner ni seguridad privada ni nada, viviendo en varadero, donde se podría cubrir todas las manzanas de la gente, donde sabemos que hay problemas. Viste que son zonas como más peligrosas. Bueno, esas zonas deben ser más patrulladas. Claro. Y esta es una de esas y está carente de patrullaje. Vos fíjate que esto es todo en fin de semana. Al principio pensamos que querían entrar solo en casas que todavía no estaban habitadas porque se estaban reformando o porque la gente todavía no se pudo mudar. Y no. La semana pasada, hace 15 días, en la casa de Guido, ellos estaban adentro con las criaturas. Ayer, el sábado, perdón, bueno, sí, ayer a la mañana, en mi casa, y estábamos adentro. Qué bárbaro. Ya no les importa nada. Laura, ¿y ustedes se lo atribuyen a que puede ser alguien del barrio? Porque la realidad es cómo conocen tantos movimientos, cómo van puntualmente a las viviendas, en este caso, o crees que es algo al azar. No, no es al azar. Yo creo que se toma el trabajo de observar quién está en la casa, quién no está en la casa, puntualmente sobre la calle. La calle Malavia, que es re oscura. Re oscura. Estos hechos que yo te cuento y que fueron con intentos de entrar, con gente adentro, son todos sobre Malavia. Tienen muy pocas luces a calle. Santos Vega y Oro están re bien iluminadas. Entonces, son las menos perjudicadas. Yo no te podría decir, Danilo, si realmente corresponde a alguien específico que se dedique, el del barrio, de la zona, que se dedique a hacer esto. ¿Sí? A molestar al otro, violándole su vida privada, que es entrándole a la casa, que es lo peor que creo que te puede pasar. En el barrio sí se comenta. Yo no te lo puedo decir porque no los conozco. Hablan, hablan, hablan. Nunca dan un apellido. Nunca dicen quiénes son. Algunos dicen los Bid, sé quiénes son. Pero nadie dice quiénes son. Entonces, igual, si un vecino puede saber quién es, la policía también debe saber quién es. Claro. Precisamente más que nosotros como ciudadanos. Laura, ¿buscaron reunirse con el foro de seguridad o invitarlo a Podestá, por ejemplo, a que recorra con ustedes el barrio, a plantearles la problemática que están teniendo? Eso lo vamos a hacer a partir de hoy, que nos vamos a juntar todos los vecinos para hablar a una comisión, para formarnos como corresponde, para hacer una nota, una carta a quien corresponda. Todo esto nace a partir de hoy. Precisamente para hacer las cosas bien. Todo lo que se entregue va a quedar documentado. A quien se le entregue firmado algo real, no de palabra. Para que después no nos tengamos que lamentar. ¿Y a quien corresponda llegaría hasta incluso la intendente municipal? Por supuesto. Punto número uno. Porque la seguridad no solo nos depende nosotros de la policía. La intendenta tiene que saber lo que está pasando. Y reunirse con quien se tenga que reunir y aumentar la seguridad para los ciudadanos. Es nuestra obligación tener seguridad. No, no. Es un derecho adquirido el que tenemos. Porque para eso pagamos impuestos y somos ciudadanos que trabajamos y merecemos estar cuidados. Muchas familias acá tienen criaturas. No tenemos por qué estar con el miedo que tenemos. No tenemos por qué, en mi caso personal, estar durmiendo a saltos por todos los ruidos que escuchás. Y creo que a la gran mayoría le pasa. Está con miedo. Ahora, en tres meses que le han entregado las viviendas, prácticamente no las han podido disfrutar ustedes. No, esto fue, mira, antes de que las entreguen, después de que las entregaron, la primera es una que está deshabitada porque no tiene dueño, pasaron, la vieron, hubo un auto blanco en la puerta, dos mujeres, un hombre, y entraron, la rompieron y entraron. Por la ventanita creo que fue del baño o de la que da el patio, no me acuerdo, Danilo, porque es imposible guardar toda la data de todas las casas de cómo quieren entrar. Y así, a partir de ese momento, y cada, no sé, 15 días tenemos un intento, y esto fue ya ahora una vez por semana. Qué bárbaro. Generalmente es el fin de semana. Qué bárbaro. No nos están dando respiro. Y yo tengo alarma, mi vecino de al lado tiene alarma. No les importa, evidentemente no les importa. Laura, ¿cuándo se reúnen ustedes? Hoy. Hoy a la tarde. Hoy a la tarde, ojalá que vengan todos los que puedan venir y el que no que mande a la madre, a su pareja, a quien sea, porque considero que es un problema que nos compete a todos como vecinos y que necesitamos solucionar en conjunto. ¿La reunión dónde va a ser, Laura? En mi casa. Yo les pedí a todos que vengan a mi casa porque yo fui quien propuse armar esta comisión para poder, no solo para pedir seguridad a Danilo, teniendo una comisión en un barrio vos podés pedir un montón de cosas a quien corresponda. Exactamente. ¿Me entendés? No es solo. Hoy es la seguridad. Mañana puede ser otra cosa. Entonces esto te da a vos una parada diferente para representar al barrio y para presentarte a quien sea por lo que sea. Te pido que nos mantengan al tanto y por supuesto, bueno, cuentan aquí con este espacio para lo que ustedes necesiten de la difusión porque la realidad es que al igual que ustedes nos preocupa y lamentamos profundamente lo que les está pasando a ustedes allí desde hace varios meses que están atravesando esta situación. Yo agradezco muchísimo tu llamado. Realmente no sabía cómo llegar sin querer parecer que quiero contar lo que pasa. ¿Sí? No. A ver, quiero decírtelo bien. Un chusmerío. Esto no es un chusmerío. Esto es algo desgraciadamente que es malo malo para todos los varaderenses no para una manzana porque últimamente no estamos bien a nivel seguridad últimamente pareciera que tenés que hasta tener cuidado de salir a la calle a caminar sola. Entonces eso no está bueno. Yo te agradezco mucho que me hayas llamado te voy a agradecer que nos acompañes en esto para que nos escuchen y para poder prevenir algo peor. Laura, te dejo un cariño. Gracias por el contacto. Un beso enorme. Gracias a vos. Gracias. Laura, una vecina de allí del barrio de la Asociación Obrera Textil. Desde el 15 de diciembre que nos entregaron las viviendas dijo estamos atravesando estas situaciones que les intentan ingresar con las familias adentro que les rompen que les roban reclaman sin dudas o ellos notan la falta de patrullaje otro punto la falta de iluminación y lo que ha dicho no nos están dando respiro y necesitamos necesitamos que aumenten la seguridad de los ciudadanos por eso van a conformar esta comisión para luchar en conjunto para pedir a las autoridades en conjunto que se trate esta situación y sobre todo que se les dé una respuesta. La reunión va a ser esta tarde en la casa de Laura Laura Otto porque no lo mencioné que es con quien acabamos de hablar recién y por supuesto que vamos a estar siguiendo muy de cerca pensar que está constituido el sueño de la casa propia y lamentablemente todos estos hechos que vienen atravesando hoy los deja en una situación completamente ajena y muy alejada de poder disfrutar de ese sueño. ocho cincuenta y dos minutos Danilo Galeana Periodismo y Pasión Contacto Directo Ahora el momento de mensajes comerciales volvemos en instantes seguí en tu radio las veinticuatro horas solo lo que te gusta Electro Varadero la mejor opción para tus necesidades con una gran